María Marcos Cedillo Salas pasó a la historia del país al convertirse en la primera mujer en formar parte de la Fuerza Aérea de México. Este día 6 de junio se conmemoró el aniversario luctuoso número 90. La titular de la Secretaría de Cultura Local, Elizabeth Torres Méndez, habló en representación del gobierno local. Todas y todos los potosinos somos capaces de alcanzar las más grandes alturas. Recordar que María Marcos Cedillo nació en 1900 en Palomas, perteneciente a Ciudad del Maíz, en San Luis Potosí. Ingresó a la primera escuela civil de aviación en la entidad potosina, fundada por Saturnino Cedillo. Piloteaba un avión biplano 549K, al que llamó El Ángel del Infierno, cuando falleció el día 6 de junio de 1933 al estrellarse en la Loma Los Valentinos, mientras realizaba acrobacias en el aire acompañada de José Ramírez. Los restos de la aviadora mexicana se encuentran en el Panteón del Saucito, al norte de la capital. Los invito a celebrar el valor, la inteligencia y la libertad de María Marcos Cedillo, una mujer orgullosamente potosina y universalmente conocida como la primera aviadora de México. Información de Juan Carlos Contreras, Imágenes de Osvaldo Martínez, Noticieros Canal 7.